¡Suscríbete! No sé si también hasta cambiarle el formato a cuatro partidos. Recordar que cuando esto sucedió todos pusimos el grito en el cielo porque no entendíamos cómo una competición como esta, que es la Supercopa de España, se iba a jugar en otro país. No tenía absolutamente ningún sentido, pero evidentemente hay un sentido que era el sentido comercial. Todos intuimos que había dinero de por medio, evidentemente. Lo que no sabíamos es quién se llevaba el dinero, aparte de la federación. Bueno, pues hoy sale que Gerard Piqué se lo lleva. Y desde aquí se pueden hacer varias lecturas. Una lectura es decir, mira qué caradura Gerard Piqué o mira qué caradura Rubiales o mira qué caradura este o el otro, no sé qué, mira qué caraduras que no sé qué que hacen esto. Bueno, a ver, lo primero, aterricemos a tierra. Antes de ponerle el grito en el cielo, pongamos los pies en el suelo y aterricemos a tierra. El mundo del fútbol mueve millonadas. Y el mundo del fútbol se mueve por intereses económicos. Y el mundo del fútbol hace trapicheos con el dinero constantemente porque genera mucha pasta. Si a Rubiales y a Piqué les han dado 24 millones en un periodo, o les van a dar 24 millones en un periodo de seis años, porque son cuatro años por cada año que se juega la competición en Arabia, que se dan seis años, con lo cual son 24 en total. No que todavía los hayan cobrado, sino que es lo que van a cobrar cuando completen esta ronda de seis supercopas de España jugadas en Arabia. Claro, si hay alguien que es capaz de pagar 24 millones de comisión en estos seis años, cuatro al año, más lo que se les paga a los clubes, que son al Barça y al Madrid, les dan ocho millones por desplazarse hasta Arabia a jugar y luego les dan a los otros dos o un millón, dependiendo del equipo. Porque se ve, por lo que dice en la información del confidencial, el Madrid no se movía de España si no era por mínimo ocho millones de euros. Así que se llegó a la conclusión de que había que decirle a esta gente que quería llevar el partido allí. Pues había que decirle, oye, Barça y Madrid no se mueven si no les das ocho millones. Y, bueno, pues aceptaron, evidentemente. ¿Por qué? Porque pensaron que iban a recuperar esa inversión. Porque esto no es un regalo, esto no es un acto de corrupción. Esto es que alguien propone algo, hace de comisionista, hace de hombre del medio, que dices, hace falta hombre del medio. En muchos ámbitos hay un hombre del medio que tiene la idea y que junta dos partes, que sacan un beneficio, y por conseguir que estas dos partes, al juntarse, sacaran un beneficio, se llevan a una comisión. Esto es como una comisión de ventas o una comisión por la generación del negocio. Esto es típico, no es nuevo y, evidentemente, a todos nos va a llamar la atención la cifra. Oh, cuatro millones de euros, porque uno de la calle se imagina ganando cuatro millones de euros y, entonces, al final, pues dice, claro, ¿cómo puede ser? Es un escándalo. Yo, con cuatro millones de euros, vivo tres vidas o cuatro o diez vidas, ¿no? Podría vivir casi mil años. Pero, claro, tenéis que tener en cuenta que estas comisiones no son simplemente comisiones... No se hacen en base a cuánto vale una Coca-Cola, comer y pagar el alquiler. Se hacen en base al volumen del negocio que se va a ejecutar. Es un porcentaje habitualmente. Si tú crees que se va a generar 100 millones o 50 millones, pues igual te dan el 10%, el 7%, el 4%, el 5%. Ahí depende, hay hasta el 20% en comisiones. Esto depende mucho del negocio, de la industria, de las cantidades, etc. Hay unas comisiones o hay otras. Y, os repito, hay comisiones en todo este tipo de negocios, sea en fútbol o sea en otro tipo de negocios, existen. De hecho, fijaros, como aquí en Madrid, por ejemplo, ha habido el tema de las mascarillas con estas mega comisiones por las mascarillas. Dirás, oh, corrupción. Puede ser que haya corrupción. Puede ser. Yo no digo que no haya corrupción. Pero que hay comisiones por la venta de cosas en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Por lo tanto, esto es un escándalo. Bueno, entre comillas. Entre comillas. Es un escándalo. Depende. Depende. Porque esto, al final, tu comisión depende de lo buen negociador que seas tú con las partes que están involucradas en la ejecución de este producto de valor. En este caso, es la Supercopa de España y lo que vaya a generar en cuanto a ingresos. Repito, nadie te da una comisión de algo que no genera. Nadie te va a pagar 4 millones si solo generan uno. Porque entonces eso sería estúpido perdido. Ahora, lo que sí canta un poco, y os voy a leer un poco, es que cómo se produce el conocimiento de esta información. Que esto sí que es un poquito más grave. Y es que la Real Federación Española de Fútbol, hace poco, anunciaba que había sido hackeada y que le habían robado una serie de documentos, de audios, de e-mails y tal, que se habrían vendido a la prensa para divulgar esta información que sería confidencial entre las partes que están involucradas en el negocio. Que es algo también muy típico, que sean cosas confidenciales porque son empresas privadas. Isa se ha divulgado y vais a leer un poco, vamos a leer un poquito algunos de los fragmentos que se están publicando para que veáis un poco cómo son estas negociaciones. Porque creo que os vais a descojonar de la risa un poco de cómo es las charlas, las charlas informales cuando se está negociando esto. Dice una de las conversaciones entre Rubiales y Piqué, cuando se llega al pacto con Areva Saudí y queda ya cerrado, le dice Rubiales a Piqué. Abro comillas. Yeri, que es Piqué. Enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Areva Saudí. Un abrazo. Gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesitas. Risas. Ja, ja, ja. Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo. Dice otra de las conversaciones cuando el Madrid le decía a Piqué que no se movería de España si no era por mínimo 8 millones de euros. Y le dice Piqué a Rubiales. Dice, a ver Rubi, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia tío. Se paga 8 al Madrid y 8 al Barça. Y a los otros se les paga 2 y 1. Son 19 y os quedáis en la federación 6 kilos. Tío, antes de no quedarnos nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos, le decimos que si no el Madrid no va. Y le sacamos un palo más o dos palos más. Estas son palabras de Piqué que le dice a este caballero, ¿no? A Rubiales. Luego Rubiales, al final del 2018, planearon un torneo que se iba a jugar en el Camp Nou. Y iban a hablar de cómo convencer al Madrid para que jugara en el Camp Nou. Y decían lo siguiente. Abro comillas. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Y decimos que es el estadio con más capacidad, el Camp Nou. Que es el campeón de Liga. Que es el campeón de Copa o finalista de la Copa. Yo creo que legitimidad tenemos, le dice Rubiales a Piqué. En el sentido de que, bueno, si no pueden ir al Camp Nou, pues entonces es una excusa buenísima para decir, bueno, pues nos vamos a un sitio neutral, ¿no? Bueno, como digo, la Real Federación estuvo hackeada. Ahora hay un tema de confidencialidad y de posiblemente una ilegalidad porque se intuía que el robo de la información que le habían hecho a la Real Federación Española de Fútbol de estos documentos eran justo para venderse a la prensa y que la prensa publicara esto como si fuera un escándalo, ¿no? Bueno, ya sabemos igualmente, además también os comento que el tema de Gerard Piqué con esta empresa que tiene, donde formó la, se llama Cosmos con K, donde hizo lo de la nueva Copa Davis, donde tiene lo de eSports con Ibai Llanos, compró los derechos televisivos de la League ON, la League de los granjeros. Compró la Andorra con esta empresa Cosmos. Bueno, Gerard Piqué se está moviendo mucho en el mundo del deporte con esta empresa para organizar eventos, torneos, etc. Evidentemente no lo hace por amor al arte, ni por amor al deporte, lo hace por amor al dinero, lo hace como hombre de negocios. Y me parece que es correcto que lo haga. O sea, si él consigue, como digo, generar torneos y competiciones que generan un alto valor y una gran cantidad de dinero, es normal que él se lleve una proporción de lo que genera. Esto se va a querer sacar de Kizio, imagino, para atacar a Piqué por ser un hombre exitoso de negocios. Y en cambio, pues no atacaremos a Florentino Pérez también por ser un hombre exitoso de negocios, que vete tú a saber cuántas comisiones se llevará. Seguramente en el chiringuito, que ignoraron los audios de Florentino Pérez cuando salieron a la luz, esto lo discutirán y lo tratarán. Porque aquí el dilema que mucha gente planteará es si un jugador en activo puede además ser un empresario de éxito en temas deportivos y meter las narices en organizar cosas como la de la Supercopa de España. Hombre, en principio no es ilegal. En principio, si hay un jugador de fútbol que tiene esa capacidad de crear una empresa, que es capaz de imaginar, cranear, desarrollar torneos o situaciones que son aceptadas por la Real Federación Española de Fútbol, aceptadas por el Barça y por el Madrid por un tema de dinero, porque hasta 8 no nos vamos, pero si me dais 8 me voy a jugar la Supercopa a Marte. Bueno, claro, entonces ya no es un tema solo de Gerard Piqué, es un tema económico donde todo el mundo pasa por el aro con el tema económico. Es que todo el mundo. Entonces al final se va a querer hacer una montaña de esto, de escándalo y tal. Y repito, alejaros de los canales que hagan un escándalo de esto. De verdad, alejaros porque viven en Bavia. O sea, el que monte un escándalo por esto vive en Bavia y ya está. Y si vives en Bavia, pues está muy bien, pero entonces no puedes explicar cómo funciona el mundo ni puedes explicar qué significan las implicaciones de cada cosa que ves en ciertos lugares porque te vas a ir a lugares que desconoces y te vas a montar un pollo y le vas a hacer creer a la gente que esto es una aberración del Señor, una aberración de Cristo. No sé un caso, la aberración del Señor, si queréis, es el que el mundo del fútbol mueva tantos millones. Pero al final, que el mundo del fútbol mueva tantos millones es que yo soy corresponsable igual que lo eres tú por ser seguidor, por comprarte la camiseta del Barça, por pagar el abono del campo, por pagar el abono de la tele, por pagar por ver la tele, por irte a un bar a tomarte unas copas y ver un partido en un bar y gastarte ese día más en el bar que un día normal porque estás comiendo y estás picando cosas porque el partido dura hora y media. Bueno, porque te interesa el mundo del fútbol. Al final somos todos parte del circo y de la maquinaria. Todos contribuimos a que este deporte genere lo que genere. Y tipos que no tienen ninguna credencial más que chutar una pelota de fútbol y meterla dentro de tres palos con una red, pues sean de las profesiones mejores pagadas del mundo si llegas a la élite. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues somos todos, todos contribuimos a que esto sea así. Y hay más. Entonces nos vamos a escandalizar porque Gerard Piqué y la Real Federación Española de Fútbol se llevan una comisión por llevar el torneo a otro país. Pues no, porque al final estamos viendo que es un tema de pasta. Que ya lo sabíamos que era un tema de pasta y que sí, que no todo debería estar en venta. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí la Real Federación Española de Fútbol, más que Piqué, es la responsable, la que tendría que velar por los intereses del fútbol español y decir, no, esta competición, aunque ganemos menos, la dejamos aquí. Pero esto es un tema de la Real Federación Española. Cosmos no deja de ser una empresa privada que si ve una oportunidad de negocios, la propone. Que si un ente como la Real Federación Española de Fútbol entra al trapo, ¿quién es Piqué para darle una lección moral a la Real Federación Española de Fútbol? Cuando la Real Federación Española de Fútbol debería tener un cortafuegos moral para no llevar una competición que es neta, pura y exclusiva de España, llevársela a Arabia Saudí. Es que no tiene ningún sentido, pero esto es un problema de la Real Federación Española de Fútbol. Te proponen la idea, tienes que haber dicho a Piqué, Piqué, esto no se va a producir porque aquí nunca vamos a aceptar llevar esta competición fuera. Punto. Ya está. Ahora, si quieren ser sponsors, si Arabia Saudí quiere ser sponsor de la competición y que el nombre de Arabia Saudí esté por todos lados, entonces sí, que paguen y hasta no pasa nada. Pero esto de llevárnosla fuera para jugar esta competición fuera, es la Real Federación Española de Fútbol la que tendría que haber hecho de cortafuegos y no haber entrado al trapo. Y si alguien está en falta, es la Real Federación Española de Fútbol, no Gerard Piqué. Pero ponen el nombre de Piqué, ¿por qué? Porque lo que quieren es seguir desprestigiando a Piqué y al Barça. Lo que quieren seguir es dando por el saco con temas del Barça. Porque si Messi no paga hacienda, tiene que ir a prisión y es un delincuente. Pero si no lo hace Cristiano Ronaldo, bueno, uy, qué estricta esa hacienda, que no da respiro. Así, claro, así los futbolistas se van a ir, ¿ves? Al final Cristiano Ronaldo se tiene que ir de lo mucho que lo persiguen. Claro, uno es un delincuente y el otro es un pobrecito. Claro, ahora resulta que aquí el problema es Rubiales. El problema es la Real Federación. Pero ponen el nombre de Piqué. ¿Por qué? Porque está asociado al Barça. Entonces, todo lo que está asociado al Barça, la cuestión es escupir mierda, a ver cuánto manchamos al Barcelona, todo lo que podamos. Señores, esto en el mundo real de los negocios es normal, común. Y la empresa Cosmos y Piqué aquí no han hecho absolutamente nada malo más que ver una oportunidad de negocio, proponerla, le han dicho que sí, tirar para adelante y cobrar su comisión por generar valor. Ya está, repito. El que os quiera vender otra moto, pues con la información que hay ahora, sí, que la conversación es, oye tío, que nos encajetamos un millón, dos palos, tres palos. Ya, es que, ¿qué creéis? Que los negocios, que es mucho más sofisticado que eso. Que creéis que el mundo de los negocios es mucho más, no sé, que el lenguaje es otro. No, el lenguaje, el lenguaje es así. El lenguaje es así. Bueno, señores, lo voy a dejar aquí. Yo, como siempre, os tengo que poner un poquito de calma en estos temas y tener cuidado con cómo nos precipitamos a llamar esto escándalo o lío, porque esto de Gerard Piqué no es nada, directamente. Ahora, la Real Federación Española de Fútbol, ahí sería otro cantar. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparecule. Hasta la próxima.